Comentarista deportivo entrando en escena. Comentarista en su palco. Comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! Señores zorros, hoy vamos a hablar del origen de la enemistad entre Edihal y Haftor que ha desembocado en una futura pelea a puñetazos en el 2021. Espérate que me abroche esto, que si no las hijitas se ponen alteraditas. Porque estos dos señores, tamaño XXL, por momentos han estado muy lejos de estar calmados. Han estado bien activos en plena confrontación. Los cuchillos volaban. Señores, estamos en el 2017 y vamos a decir que Edihal y Haftor se llevaban bien. Yo no lo sé, pero vamos a presuponer que había cordialidad. ¿Vale? Que se daban así la mano como caballeros. En el 2017, Edihal y Haftor se enfrentaron en la competición del hombre más fuerte del mundo. Hasta ese momento, ninguno de los dos se había proclamado campeón y hombre más fuerte del mundo en ninguna de las ediciones anteriores. Habían competido los años anteriores siendo competitivos, pero ninguno de los dos se había proclamado campeón. Pues en esta competición se sembró la semilla de la cual brotaría después esta enemistad. Esta enemistad que ha desembocado en una futura pelea a puñetazos. Sangre y más sangre. Chicos, volvamos al 2017. Señores, 2017 y la competencia del hombre más fuerte del mundo. Edihal, Viking Press, Victory. Estamos en la prueba del press vikingo donde anularon una repetición a Haftor que de no haberle anulado, habrían empatado. Señores, a la izquierda tenemos a Haftor y a la derecha un tal Best. Bueno, press vikingo, fácil de entender, ¿no? Se supone que tienes que bloquear los brazos. 10 repeticiones, bien. 11, bien. 12, bien. 13. Descansa un poco, coge aire. Aquí tenemos a la montaña. Nada, nada. El Best este no está de altura. 14 repeticiones se la cuentan y aquí viene la polémica. Esta repetición no la cuentan. Supuestamente no bloquea bien los codos, los brazos. Hasta este momento parece que no le ha dado mucha importancia, pero después esa repetición se volvió crucial. Esta es la repetición. Vale, chicos. Turno de Edih. Edih, lo bueno es que las va marcando muy bien. No genera ninguna duda. Tiene un encaje bastante sólido. Además es que las calca, ¿eh? Es una prueba que se le da bastante bien. Muy fuerte de hombros. 10 repeticiones. 11. Descansa. Lizis lo está haciendo un poco mejor que su compatriota. Vale, vuelve a la carga, Edih. 12. 13. 14. Empata, Haptor. Y 15. Y se lleva el campeonato por esto. A raíz de esto, la repetición anulada Haptor cobró una importancia increíble y Haptor, por lo visto, cogió un berrinche de la hostia con la organización, con los jueces y con cualquiera que pasase por ahí. La polémica de la repetición anulada se alimentó muchísimo más en el momento que se dieron cuenta de que el juez que le dio nulo a Haptor era inglés. Eran compatriotas. Y esto ya fue la hostia. Esto fue, como dicen, ¿no? La gota que colmó el vaso. Ingleses. De hecho, por lo visto, Haptor le llamó tramposo a Eddie Hall, siendo esto una de las cosas que más le molestó a Eddie y que, posiblemente, más rencor le guarde. Sea como fuere, Eddie se proclamó campeón y hombre más fuerte del mundo en el 2017 y después se retiraría. Por problemas de salud. Los médicos le dijeron, Eddie, o te calmas o te mueres. Cálmate. Haptor, por su parte, siguió compitiendo y se proclamó campeón y hombre más fuerte del mundo el año siguiente. En un mundo ideal parecería que la polémica termina aquí. Uno fue campeón en el 2017, el otro en el 2018. Ambos campeones, todo bien. Ya se te pasa el berrinche de 2017 porque eres campeón en el 2018. Pues no. La polémica continúa. La polémica continúa porque Eddie Hall era el poseedor del récord del mundo absoluto de peso muerto, de cualquier manera, con 500 kilos. Sí, media tonelada levantada del suelo. Eddie Hall poseía ese récord y no se lo habían quitado durante muchos años. Hasta que Haptor dijo, te vas a enterar. Hasta que llegó el 2020, año que no olvidaremos nunca, ni Eddie tampoco. Porque le arrebataron su bien más preciado. El récord que tenía Eddie Hall fue establecido en competición, con todo lo que ello conlleva. Una fecha, una hora, un viaje y demás peculiaridades de una competición. En cambio, en el 2020, cuando Haptor iba a intentar batir el récord del mundo, se estableció que sería un evento online, donde Haptor tendría flexibilidad para la fecha y el momento exacto. Y encima, para más Inri, fue en el gimnasio de su casa. Y el material se lo proporcionó su patrocinador. Y esto, pues otra vez, pues bueno, las antorchas y esto no vale, esto no vale, hay que quemarlo. Lejos de acabar aquí la polémica, el juez que validaría el récord de conseguirlo, era islandés. Igual que Haptor, eran compatriotas. Todas estas condiciones se sabían antes del intento del récord. Por lo cual, aquí viene la polémica. Eddie Hall, sabiendo esto en un directo en sus redes sociales para sus seguidores, dijo que no se fiaba de los islandeses. Que en general no se fiaba de cómo se estaba organizando. Y esto volvió a encender las redes sociales con antorchas y volvió a poner el punto de mira en la polémica entre estos dos, hombres de talla XXL. A estos hombres es mejor comprarles un traje que invitarles a comer. Algo en lo que todo el mundo estaba de acuerdo en el mundo de la fuerza es que ambos récords no se hicieron en las mismas condiciones. Eddie Hall tuvo que adaptarse a la competición con todo lo que ello conlleva. Que llegado el caso, tú a lo mejor estás en una silla y te llaman por megafonía, que tienes un minuto, que está el peso listo y que tienes que salir. ¿Y que tienes un minuto? ¿O no? En cambio, Haptor tuvo todas las comodidades del mundo y esto es innegable. Donde yo creo que Eddie Hall se confundió fue en las conjeturas. Está bien señalar que las condiciones no son las mismas, porque tiene razón, pero conjeturas sobre el peso, sobre el juez, que es de la misma nacionalidad, pues yo creo que sobraban. Para mí el levantamiento de Haptor es impecable en todos los sentidos y obviamente yo no creo que haya mano negra con el tema del peso. Con toda la gente que movió este evento, Rogue, que es el patrocinador de Haptor, no se la va a jugar haciendo el tonto. O sea, es que no, no me lo creo. Eddie cuando hizo el récord tuvo después problemas serios de salud. Ya en el propio levantamiento se ve que sangra de la nariz. Y justo después de terminar se ve que está mal, se ve que tiene dificultad para hablar y por lo visto después tuvo que acudir al hospital. Y Haptor después de arrebatarle su propio récord señala que lo ha hecho sin problemas de salud, sin lesiones. Y esto señores es una indirecta durísima. Durísima. Señala incluso que estaba para más, que le podían echar más discos. Pero lejos de acabar, aquí la polémica le quita el récord, le manda una indirecta y se dirige a la cámara para decirle que le ha quitado el récord y que le va a meter un puñetazo en toda la boca. Le anima a pelear a puñetazos, le comenta que él está listo, preparado y activo, y le pregunta que si lo está él. Y yo aquí quiero hacer un inciso. La enemistad yo sí creo que es real, se originó en el 2017, pero en algún momento de la historia hubo aquí un acuerdo por conveniencia. Quiero decir, esto último en concreto, lo de retarle a los puñetazos hablándole a la cámara, se ve que está preparado. Y además pocos días después ya estaba todo organizadísimo, la tenían la fecha, el sitio, condiciones y demás. Señores, esto está preparado. Pues nada señores, esta es la historia de una rivalidad llevada a la enemistad y posteriormente a una pelea que va a ser muy lucrativa para ambas partes. Les van a pegar aquí los fajos, van a sacar mucho dinero. Y tú y yo en casa, ¿somos los únicos que no nos sabemos hacer ricos o qué? Bueno chicos, hasta aquí la narración de vuestro comentarista deportivo favorito. Espero que te haya gustado, que hayáis echado aquí el rato con papi zorro. Y chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡A puños!